Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. El anuncio de una nueva y restrictiva ley de financiación política ha desatado una tormenta en Georgia. Son ya varios días los que las calles de las principales ciudades, especialmente la capital, Tiflis, han reunido a numerosos manifestantes que se oponen a ella. El punto álgido se alcanzó entre el miércoles y el jueves, cuando el Parlamento se reunió para discutir el proyecto de ley que exige que los partidos políticos, ONGs y asociaciones que reciban como mínimo una quinta parte de sus fondos del extranjero pasen a ser calificados como agentes extranjeros. El miércoles las protestas frente al Parlamento obligaron a la policía a intervenir empleando gases lacrimógenos y callones de agua. El jueves ya no hubo sesión parlamentaria porque el edificio había resultado dañado la noche anterior. Los manifestantes exhibían banderas de Georgia y de la Unión Europea al tiempo que coreaban gritos contra Rusia. Sueño Georgiano, nombre del partido gobernante, disfruta de una gran mayoría parlamentaria gracias al sistema electoral del país. Con ella quiere pasar el rodillo y aprobar la ley. Pero aunque tenga 115 de los 150 escaños del Parlamento, es decir, el 76%, lo cierto es que las elecciones de 2020 solo obtuvo el 48% de los votos. La oposición es abiertamente pro-europea y anti-Putin, a quien culpan de estar detrás de esta ley que pondría en apuros a muchas organizaciones georgianas y terminaría convirtiendo al país en un satélite del Kremlin. Esta manera de proceder, es decir, promulgar una ley que limite la influencia occidental en la política local, es uno de los recursos más habituales del régimen de Putin en los países de su entorno. En la misma Rusia existe una ley similar que margina y estigmatiza a los grupos de oposición y asociaciones de la sociedad civil. El proyecto de ley georgiano, inspirado en la ley en vigor en Rusia desde hace años, prevé elevadas multas para los infractores, lo que haría muy difícil que ciertas organizaciones reformistas puedan seguir funcionando dentro del país. Ese espacio lo ocuparía Sueño Georgiano y sus organismos afines, muchos de cuyos cuadros están alineados con los intereses del Kremlin. Aunque Sueño Georgiano, un partido de corte socialdemócrata, haya ido basculando hacia posiciones prorrusas, la sociedad georgiana es eminentemente europeísta. Según los sondeos de opinión, una consistente mayoría de georgianos, estamos hablando en torno al 80%, quiere que el país ingrese en la Unión Europea y se aleje de Rusia, de quien desconfían y a quien temen. Hace 16 años, en 2008, Georgia perdió dos regiones, Abjasia y Osetia del Sur, a manos de independentistas locales financiados y armados por el Kremlin. Eso es algo que nadie olvida en Georgia, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde entonces. Pero el gobierno no quiere más problemas y teme encontrarse en la posición de Ucrania. Por eso, el año pasado ya presentó el mismo proyecto de ley que fue archivado después de una serie de manifestaciones como las de estos días. Esta vez el primer ministro, que se llama Irakli Kovacitsin, que accedió al cargo hace solo tres meses y que es abiertamente antioccidental, quieren sacar adelante la ley al coste que sea. Quiere que en un máximo de dos semanas sea aprobado a pesar del veto de la presidenta del país, que se llama Salomé Zurachvichvili. Más o menos, aproximadamente. El georgiano es una lengua realmente difícil de pronunciar. Bien, pues Zurachvichvili ha impuesto un veto a esta ley y pretende el gobierno levantar ese veto con la mayoría parlamentaria. Los poderes de la presidenta son, de cualquier modo, pocos. Georgia es una república parlamentaria y allí, en el parlamento, Kovacitsin tiene las de ganar. Seguramente lo habréis visto por televisión o en las redes sociales, donde se ha informado sobre este mismo tema. En los últimos días, la última semana, exactamente, cientos de miles de georgianos han salido a las calles de varias ciudades, pero especialmente a las calles de la capital, que es Tiflis, para protestar contra un controvertido proyecto de ley que se debate en el parlamento georgiano. Las manifestaciones han estado muy concurridas y su epicentro ha sido el parlamento del país, donde el miércoles y el jueves hubo disturbios. La policía se empleó muy a fondo, empleó cañones de agua, gases lacrimógenos, balas de goma, etcétera, ya sabéis, para disolver a los manifestantes que se negaban a marcharse de allí y que arrojaban objetos contra la policía. Esas son las imágenes que nos han llegado y las que se podían ver en esos vídeos extractados que se sirven por las redes sociales. El gobierno, que está en manos de un partido llamado Sueño Georgiano, esa es su traducción literal, ha bautizado este proyecto de ley como Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera. Pero sus opositores, que es algo así como la mitad del país, o algo más diría yo de la mitad del país, se refiere a ella como Ley Rusa, porque no hace más que copiar una ley ya existente en Rusia y que está pensada para silenciar a la oposición política cortándole sus vías de financiación. Pero antes describamos un poco el teatro de operaciones, porque esto nos cae un poco lejos, eso es la verdad, no es que esté muy lejos geográficamente, al menos de España, está al otro lado de Europa, justo en el otro extremo, pero vamos, sí que nos pilla un poco lejos desde el punto de vista informativo, cultural, etcétera. Georgia es un país pequeño que, la verdad, por la general, duda mucho que hablar. No siempre ha sido así, hace 30 años recuerdo que se hablaba mucho de Georgia porque tuvieron una salida de la URSS especialmente dramática con una pequeña guerra civil. Bueno, Georgia es un país pequeño, los que estéis informados de lo que sucede en Europa del Este no tendrá secreto, sabéis exactamente dónde está, a qué se dedican y qué es lo que ha pasado allí en los últimos 30 años. Pero eso no es lo habitual, los aficionados a Europa del Este, en los países hispanos, no son muchos. Bien, es un país pequeñito, en el extremo oriental del Mar Negro, en la ladera sur del Gran Cáucaso, tiene solo 3 millones y medio de habitantes, un tercio de los cuales viven en la capital, viven en Tiflis. Esa es la razón por la cual cuando se arma, pues se arma gordísima en la capital. A diferencia de sus vecinos turcos, los georgianos son cristianos, tienen como los armenios una iglesia propia. En este caso es una iglesia ortodoxa propia, con su patriarca y su organización autónoma en comunión con el resto de ortodoxos de Europa Oriental. Las iglesias georgianas, por cierto, son muy bonitas y suponen uno de los grandes atractivos turísticos de aquel país. El turismo ha crecido mucho en los últimos años porque, según parece, yo nunca he estado allí. Es un país precioso. Bien, como reino independiente, desapareció hace mucho. Desapareció en el siglo XV, engullido por rusos y otomanos. Desde principios del siglo XIX se integró en su práctica totalidad en el imperio de los Taris y, tras una independencia muy efímera entre el año 1918 y 1921, justo al terminar la Primera Guerra Mundial, pasó a formar parte de la URSS como una república socialista soviética. Entre los bolcheviques había un georgiano, que luego pasaría a controlar toda la Unión Soviética. Me refiero a Josef Stalin, cuyo apellido de cuna no era Stalin, sino Yugashvili. Los apellidos georgianos terminan muy a menudo en vili. No tengo ni idea lo que significará. Igual es como, qué sé yo, el ton en inglés o el azeta en español. Pero vamos, es muy habitual encontrarse nombres que terminen así. Eso de Stalin se lo puso él para transmitir la idea. Cuando era un matón ideológico, bueno, fue un matón ideológico toda su vida. La diferencia es que a partir de los años 20 dispuso de todo el estado de la URSS para perpetrar sus maldades. Stalin quería que, o mejor dicho, Yugashvili, Joseph Yugashvili quería transmitir la idea de que era un hombre de acero. Bueno, no era de acero, sino de carne y hueso, pero quedó acreditado que Alma no tenía. Bien, Georgia se mantuvo en la URSS hasta que declaró su independencia después de un referéndum en marzo del año 1991. Acto seguido, hubo un golpe de estado y una guerra civil, esa que os contaba antes, a cuento de que los osetios y los abjasios y la población rosoparlante de estas dos regiones, abjasia y osetia del sur, no quería independizarse. Los osetios y los abjasios son dos minorías caucásicas. No hablaban georgiano, no siguen sin hablarlo. Hablan una lengua parecida. El abjasio, por ejemplo, es similar, pertenece a la misma familia que el georgiano, pero es una lengua distinta. De hecho, se escribe con caracteres cirílicos y no con el alfabeto georgiano, que es un alfabeto completamente endemoneado. Parece sacado de una película de Star Wars. Es completamente imposible adivinar nada, a diferencia del cirílico que uno a poco que le ponga ojo y atención puede descifrar qué significa, o no qué significa, al menos poder leer algo de alguna palabra. En el caso del georgiano es completamente imposible. Bien, pues aquello fue en el año 92, duró un par de años, y después se constituyó, tras eso, se constituyó como una república presidencialista. Una república presidencialista muy inestable, muy pobre, con infinidad de problemas, que se empezó a enderezar a partir del año 2003. Los que tengáis más edad y no hayáis seguido el recorrido histórico de Georgia, quizá os hayáis quedado con aquella Georgia de los años 90, que era uno de los lugares más pobres de Europa y más problemáticos de Europa. Desde el año 2003, con la llamada Revolución de las Rosas, que sacó del poder a Eduard Shevernatze, un tipo muy popular en el extranjero, era famosísimo en todas partes porque había sido ministro de exteriores de Gorbachev durante todo su mandato. Así que aprovechó esa fama para hacerse presidente de su país a partir del año 1995, presidente de Georgia, porque Shevernatze, como Stalin, era georgiano. Bien, desde la Revolución de las Rosas, esta del año 2003, el país emprendió una senda reformista muy interesante, buscando acercarse a la Unión Europea y reformando todo dentro del país. La georgia actual del año 2024 se parece muy poco a la georgia del año 1994. Bien, pues en esas estaban, en plenas reformas, cuando en el año 2008 estalló de nuevo la guerra en Abjasia y en Osetia del Sur. De hecho, esta guerra fue el primer zarpazo en el extranjero que dio Putin mucho antes de que se anexionase Crimea. Estamos hablando del año 2008, 16 años. Estas dos regiones, que ya se habían revelado en el año 1992 y que ya de facto eran independientes, quisieron independizarse del todo. Rusia apoyó a los rebeldes y desde entonces son repúblicas títeres del Kremlin, solo reconocidas por Rusia. Está la República de Osetia del Sur y la República de Abjasia. Abjasia es la franja costera del Mar Negro, mientras no toda. Georgia sigue teniendo costa del Mar Negro, entre ellas una de sus principales ciudades, que es Batumi, que es el principal puerto del país, pero la parte norte. Eso es una república independiente que formalmente y en los mapas aparece dentro de Georgia, pero que desde hace más de 15 años es una república independiente, o mejor dicho, un protectorado ruso. Tienen a todos los efectos. Esa república es la de Abjasia, en concreto, solo está reconocida por Rusia, igual que la Osetia del Sur. Osetia, no. Osetia está en el Cáucaso, en el mismo Cáucaso. Osetia del Norte ya estaba en Rusia antes, está la ladera del Norte y Osetia del Sur en la ladera sur del Cáucaso, del Gran Cáucaso. Ya sabéis que hay dos Cáucasos. Georgia queda justo entre medias al sur de Georgia, donde está Armenia. Eso es el pequeño Cáucaso. Bueno, pues Osetia está entre los dos. Pero vamos, en estos dos sitios, el ejército ruso está presente, se paga con rublos y la mayor parte de sus habitantes tienen pasaporte ruso. Los georgianos que vivían allí, de hecho, a partir de 2008 fueron expulsados. Una de las reformas que hicieron, a raíz de la revolución esta del año 2003, de las Rosas, que fueron implementando, fue abandonar, hicieron muchísimas reformas económicas y también políticas exigidas por la propia población y exigidas también por la Unión Europea, que le abrió los brazos, pero le exigió una serie de reformas fundamentales. Los georgianos, todo hay que decirlo, casi todas han ido haciéndolas con muy buena disposición. Una de ellas fue abandonar el presidencialismo de los primeros momentos e ir hacia una república parlamentaria, que es lo más habitual en Europa. Eso implicó que muchos de los poderes del presidente pasaron al primer ministro. También implicó que el presidente deje de ser elegido directamente por los ciudadanos, que es lo que sucede en Georgia desde su fundación como república moderna, en el año 1991 hasta el momento presente, por lo menos hasta 2018, que es cuando fue la última elección presidencial y lo elija un consejo, un consejo que va a tener 300 miembros y que es una elección indirecta, en una palabra. La actual presidenta, esta mujer con la que me ha atascado antes en la introducción, y es que tiene un apellido que incluso transcrito al alfabeto latino es para echarle de comer aparte. Se llama Salomé Zurach, no, Zuravichvili, Zuravichvili. Creo que lo he leído bien. Si alguien sabe georgiano, que no me culpe, pero es que esta lengua es realmente complicada. Pero estoy oyendo un perfil sobre esta misma mujer, sobre Zuravichvili. Esta mujer estudió en Occidente, estudió en París, exactamente, en Ciencias Políticas, en la Universidad de la Sorbona. Vamos, que ella misma es abiertamente pro-occidental. Zuravichvili es la última presidenta elegida por sufragio popular. Estas elecciones fueron el año 2018 y este año, 2024, era para seis años, vence su mandato. Desde el punto de vista económico, Georgia ha mejorado muchísimo. Como os decía antes, no se parece nada a la Georgia de hace 30 años con la actual. La renta per cápita ha ascendido de forma notable. En el año 2014, hace ya 10 años, firmaron un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y desde el año pasado, desde 2023, es un candidato oficial a ingresar dentro de la Unión Europea. Sus impuestos son bajos, tienen un flat rate, de estos tan interesante, y ha traído mucho capital, gracias a que hay bastante seguridad jurídica, ya que la corrupción es suave. Pues bien, en esas están ahora mismo los georgianos, con un pie en Rusia y otro en la Unión Europea. El gobierno, presidido desde febrero de este año por un tipo llamado Irak Kovacic, este no es tan difícil como el de la presidenta, este hombre no es partidario de integrarse a la Unión Europea y de occidentalizar más el país. Además, no quiere problemas con los rusos. Concretamente, Irak Kovacic, por el perfil que he podido leer mientras me documentaba y preparaba el programa de hoy, él personalmente es abiertamente antioccidental. Esto no significa que todo ese partido lo sea, pero él en concreto sí que lo es. No quiere seguir occidentalizando el país, no quiere problemas con Rusia, y por eso quiere aprobar una ley que su antecesor, esto no es de ahora, esto viene desde el año pasado, incluso desde antes, empezaron a planteárselo antes, pero vamos, que el año pasado ya lo intentaron y se echaron hacia atrás. Tengo aquí el nombre del presidente, o mejor dicho, del primer ministro que había el año pasado y que lo intentó, que fue de 2021 a 2020, bueno, hasta enero de 2024. El nombre es el mismo, se llama Irakli, y por supuesto termina en Bili, y se llama Garibash Bili, bueno, es más sencillo, este el antiguo primer ministro. Bien, el Kobayitze, este hombre quiere sacarlo adelante al coste que sea. El año pasado hubo ese coitus interruptus y no quiere que se reproduzca. Si sale adelante, la ley exige, como os comentaba antes, que todas las organizaciones políticas que operan dentro del país, de todo tipo, asociaciones, ONGs, incluso partidos, declaren si reciben fondos provenientes del extranjero. Bien, una vez declarado eso, si es un 20% o más del presupuesto de la organización en cuestión, pasarán a ser considerados formalmente agentes extranjeros con todo lo que ello implica. Quienes oponen a la ley dicen que esa medida debilitará de forma notable a la sociedad civil y amenazará además la libertad de expresión. Si nos basamos en la experiencia de Rusia, yo personalmente creo que sus preocupaciones están muy bien fundamentadas. El gobierno lo ocupa este partido que os decía antes, es un partido oficialmente socialdemócrata, se llama Sueño Georgiano, que así de primeras a uno no le dice nada, pero según he podido ver, es de esta socialdemocracia del este, es decir, es conservador en términos morales. Ya intentó el año pasado pasar esta ley, pero se echó para atrás después de varios días en los que hubo muchas manifestaciones en Tiflis y en otras partes de Georgia. Estas manifestaciones me acuerdo a la perfección y recuerdo ver varios reportajes. Lo cierto es que comparando las del año pasado con las de este año, y he hecho el trabajo de compararlas ambas, leerme noticias del año pasado mientras preparaba el programa y verlas de este año, me da la impresión que este año han sido mayores. En aquel momento echaron para atrás el gobierno, un gobierno con una mayoría no absoluta, mayoría maxi absoluta, se echó para atrás diciendo que iban a revisarlo. No solo influyó lo que estaba pasando en la calle, sino que influyó también la presión que hicieron desde las embajadas de la Unión Europea, Bruselas, Estados Unidos empujó, y más teniendo en cuenta lo que acababa de pasar en Ucrania. Y el hombre este, Garibash Billy, pensó que quizá lo más sabio era recoger cable. Dijo que iban a someter a revisión la ley para dialogarla y negociarla y consensuarla con la sociedad ucraniana, ucraniana iba a decir georgiana, pero vamos, lo que han sacado es muy parecido. He estado echando un vistazo a lo que tenían el año pasado y lo que tienen este, la realidad es que el nuevo proyecto de ley es en esencia idéntico al de 2023. La diferencia, esta vez, por lo menos mi percepción, es que las manifestaciones a las que han concurrido políticos opositores y todo tipo de grupos y de ONGs, etcétera, son más grandes y las protestas están incluso más extendidas que el año pasado. Algo así como si el año pasado no nos entendisteis, ¿por qué volvéis otra vez con lo mismo? Presentándonos un proyecto de ley que es exactamente igual. Se podían ver las banderas de Georgia, banderas de la Unión Europea, banderas ucranianas también se veían en estos vídeos que han circulado. Los manifestantes en su mayor parte eran jóvenes. Esto tampoco significa que todos los jóvenes estén a favor de esto, pero sí que todos los jóvenes son los que son más propensos a ir a manifestaciones, no solo en Georgia, sino también en cualquier parte del mundo. Pero en Georgia, como sucede en Ucrania, es muy común que la gente más joven sea más pro-europea. Los georgianos se han abierto al mundo en los últimos 20 años y eso les ha permitido a muchos poder visitar los países de Europa Occidental y conocerlos de cerca, visitar Londres, París, Berlín, Roma, etcétera, conocer cómo funcionan las democracias de Europa Occidental, envidiar el funcionamiento de esas democracias y esas sociedades y cuando vuelven a Georgia, muchas veces salen a estudiar a una universidad británica o una universidad alemana y cuando vuelven a Georgia, pues lo normal es que quieran reproducir el éxito que han visto en Europa Occidental en su propio país. Vamos, nada extraño, esto ha pasado siempre y seguirá pasando, que cuando se vive en un país pequeñito y un tanto marginado, como es el caso de Georgia, los jóvenes que pueden permitirse el lujo que consiguen una beca para estudiar en Occidente, vuelven a su país y aparte de lo que han aprendido, que puede ser una ingeniería o medicina, han visto cierta manera de organizarse, cierta manera de hacer las cosas que les produce inspiración. Por eso encontramos muchos jóvenes, tanto el año pasado como este año, en estas manifestaciones. Bien, el proyecto de ley ha pasado ya su primera discusión, su primera lectura en el Parlamento. Esta semana pasó la segunda, que es cuando se produjeron estas manifestaciones. Ojo, los de Sueño Georgiano, según vi, también han acarreado gente hasta Tiflis para contramanifestarse. Llevaron gente de todo el país en autobús para hacer una manifestación a favor de esta ley. De hecho, el fundador del partido, que se llama Bitsina Ivanishvili, de nuevo tenemos el caso del Bili ahí detrás, prometió que al principal partido de la oposición le castigaría, no dejó claro si iba a ser él o iba a ser el electorado, y que los grupos de la sociedad civil que se están quejando es porque son realmente agentes extranjeros pagados por la Unión Europea o pagados por los Estados Unidos. Sonaba todo como muy putinista. Se espera que este mismo mes, el día 17 concretamente, ya se haga, se dé el último trámite, la última lectura, el proyecto de ley se someta a votación, por lo que se prevén nuevas manifestaciones en Tiflis. Así que, una vez aprobado, tendrá que todo quedará en manos de la presidenta de Salomé Zurabichvili. Ya le ha agarrado el toque al apellido de esta mujer y ya no me sale mal ni una sola vez. Bien, pues Zurabichvili ha prometido vetarlo. Eso sí, Zurabichvili es una presidenta de Georgia que no tiene los poderes que tuvieron pasados presidentes de Georgia, como el propio Schavernatze. Es decir, ha quedado limitada a una función casi ceremonial, como los presidentes de otras repúblicas parlamentarias, léase la de Italia o la de Alemania, que al no ser elegidos directamente, pues no tienen esa legitimidad y son más un adorno que otra cosa, o tienen una función más protocolaria que de poder puro. Bien, en este caso, los de Sueño Georgiano han dicho que, en el caso de que Zurabichvili lo vete, ellos lo van a anular, eliminando esa capacidad dentro del parlamento. Este partido obtuvo en las elecciones de 2020 un 48% de los votos, pero tiene el 76% de los diputados, como os decía al principio, es decir, 115 de 150, gracias al sistema electoral, que es híbrido proporcional mayoritario y que premia excesivamente a los ganadores para que puedan gobernar en solitario. Bueno, el resultado es que el parlamento georgiano no refleja la realidad de Georgia, la realidad política de Georgia. A un partido que tiene el 48% de los votos y que ganó en Justalind debería tener en torno al 48% el 50% de los escaños, no el 76%. Bien, que se vaya a probar ha hecho sonar las alarmas en Bruselas. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, que es español, se llama Josep Borrell, ha condenado la violencia empleada por los manifestantes, contra los manifestantes y ha lamentado que el gobierno georgiano vaya a ir por ahí. El presidente del Consejo Europeo, que Charles Michel, ya ha anticipado que si esto se aprueba, esto va a alejar a Georgia de la Unión Europea. En Estados Unidos y en la OTAN también están disgustados. Podríamos pensar que la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN son unos imperialistas que quieren tener a Georgia como una colonia. No sé, una colonia muy pequeña, pero una colonia. Bueno, lo cierto es que los georgianos, cada vez que se les pregunta, quieren en su mayoría integrarse en la Unión Europea y en general en el eje atlántico. Y cuando digo mayoría, digo mayoría, hablo del 80%. Y claro, cuando en Bruselas y en Washington lloran, en el Kremlin ríen. El ministro de Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, ha defendido públicamente el proyecto de ley. Ya se va culpado a Occidente de sembrar sentimientos antirrusos en Georgia. Por antirrusos hay que entender antiputin. Ya sabéis que el régimen de Putin confunde a la persona con el país. Estar en contra de Putin significa estar en contra de Rusia. La verdad es que no es necesario que nadie vaya a Georgia a hablar mal de Putin. Esa es la verdad. Se ve, ellos se bastan y se sobran los georgianos para ello. Le temen porque Rusia es muy grande y Georgia muy pequeña, país de solo 69.000 kilómetros cuadrados, de los cuales una quinta parte está ocupada por Rusia. Cabría preguntarse por qué su año georgiano, que gobierna desde 2012. Se ha terminado decantando por complacer a Moscú, al tiempo que sigue pidiendo entrar en la Unión Europea. Eso es un misterio, pero hay elementos de análisis que permiten comprenderlo. El sueño georgiano de hoy no es el de 2012. En aquel momento era un partido pro-europeo con algunas voces disonantes. Hoy esas voces se han hecho predominantes. De hecho, la presidenta, Zurashvili, se presentó como independiente, pero apoyada por sueño georgiano. Hoy las relaciones entre ambos son muy malas. Por lo tanto, que el año pasado el partido trató de destituirla en el Parlamento a pesar de que le quedan ya pocos poderes. Así que nos encontramos con una paradoja curiosa, y es que por un lado el gobierno sigue queriendo entrar en la Unión Europea, pero por otro, desde la invasión de Ucrania ha dado un giro pro-ruso. Cuestionó las sanciones occidentales y se negó a aplicarlas. De hecho, el comercio con Rusia aumentó considerablemente desde entonces. Eso ha creado desconcierto entre muchos de sus votantes, que son pro-europeos y desconfían de los rusos. Las últimas elecciones legislativas fueron en 2020, antes del giro. Las siguientes serán en octubre de este año. Y las encuestas vaticinan que su año georgiano perderá votos pero que seguirá ganando las elecciones. El Kremlin observa de cerca lo que sucede allí. En el momento en el que parezca que sueño georgiano puede perder el control del poder, pues existe una alta probabilidad de que los rusos intervengan. Especialmente si la caída del gobierno se produce como resultado de manifestaciones masivas. Esto en la visión del mundo de Putin sería una revolución de colores, como las que hubo en Ucrania o en la propia Georgia a principios de siglo, y que según la propaganda rusa fueron planificadas por Occidente. No lo sé, quizá parezca demasiado una intervención directa en Georgia, pero es que esta es la forma normal de proceder de Putin. Recordemos cómo apuntalaron a Alexander Lukashenko en Bielorrusia después de las manifestaciones que siguieron al fraude electoral de 2020, que ahora hice dos o tres programas en su momento sobre esto. En enero de 2022 Rusia intervino en Kazajistán para restablecer el orden después de varios días de problemas. Y la anexión de Crimea llegó justo después de la revolución del Maidan, que depuso a Viktor Yanukovych. Un presidente muy cercano a Putin. Vamos, que no hay razón para pensar que Rusia no haría ninguna de estas cosas en Georgia. En fin, ya veremos lo que sucede de aquí en adelante, pero todos los escenarios quedan abiertos. Georgia es pequeña y parece insignificante, pero controlarla sería muy útil a Putin, ya que enviaría un mensaje muy poderoso a los granianos y pasaría a hacerse con todo el Cáucaso. Dos elecciones tenemos por delante, una en Cataluña y otra en toda España para elegir a nuestros diputados en el Parlamento Europeo. Antes de eso hubo que ir a votar en el País Vasco y en Galicia. En ambos casos comencé el seguimiento en mi teléfono móvil. Y como yo, mucha gente. Hoy el móvil es nuestra radio, nuestra televisión y nuestro periódico privado. Pero un teléfono móvil sin datos, o con datos pero con poca cobertura, es lo más parecido a un zapatófono. Así que antes de contratar con una operadora, cerciorte de que dispone de la mejor red para que la conexión no se caiga nunca. Si esa red dispone de tecnología 5G, mejor todavía. Tampoco está de más que la misma operadora nos ofrezca también servicios de fibra. Así tendremos lo mejor de los dos mundos. Si esa empresa es clara en sus condiciones, no exige permanencia, no te marea con llamadas comerciales y te asegura desde el principio lo que pagarás al final, estamos ante la superoperadora. Podríamos pensar que eso no existe, pero no, naturalmente que existe y habita entre nosotros. Se llama O2 y es la operadora que mejor cobertura tiene tanto de fibra como de móvil. Si hay algún problema y tienes que llamarles, te atenderá una persona de carne y hueso y no una máquina, porque la inteligencia artificial está muy bien, pero puestos a elegir, yo me quedo con la inteligencia natural. Así que si quieres mantenerte informado en cualquier lado, a cualquier hora y a la velocidad del rayo, no lo dudes. Entra en odosonline.es o llama al 1551. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Manuel, que nos amplía información sobre un tema que traté aquí la semana pasada. Este de si la OTAN podría llegar a operar como un único ejército. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar el programa que has realizado sobre si la OTAN podría funcionar como un solo ejército y simplemente me gustaría realizar una humilde aportación. Digo humilde, por un lado, porque ya lo has explicado tú muy bien y, segundo, porque quizá yo no sea el más adecuado para hablar de esto, pero voy a intentar realizarlo de una forma sencilla y con la información que yo tengo a mi nivel, ¿vale? Que además es fácilmente, se puede encontrar fácilmente por internet buscando bien. Entonces, este ejercicio del que hablabas, el Crystal Arrow, se encuadra dentro de un ejercicio mucho mayor que es el Stepfast Defender. Este sí que es el más potente que ha realizado la OTAN desde hace mucho, mucho, tiempo. Y, bueno, serían básicamente dos partes. En la parte uno sería, pues, movilización desde Norfolk, Virginia y hacer un refuerzo trasatlántico, ¿no? Sería un poco, pues, asegurar las costas atlánticas desde España hasta los... hasta el Mar del Norte, el Ártico. Y, bueno, incluye, pues, ejercicios de asalto anfibio. Y, bueno, luego la segunda parte lo que hace es aprovechar ejercicios que ya se venían realizando en muchos países, que ya invitaban a otros, pues, para intentar avanzar en esta coordinación de ejercicios europeos. Y, bueno, pues, incluye ejercicios, pues, como las LIBEX, que, pues, asegura las líneas de comunicación marítimas, como las Billion Jam, que, pues, se basan básicamente en despliegues rápidos. Y luego, pues, como te decía, pues, ejercicios que ya realizaban países, pues, como Polonia, como las Crystal Arrow, que has mencionado, que las organiza Letonia. Bueno, luego tenemos unas maniobras que engloban otros ejercicios, que serían las Defender, que son ejercicios que practica el mando europeo-americano. Entonces, esto incluye otros ejercicios, pues, como las Saber Strike, Sweet Response, que es un ejercicio de fuerzas aerotransportadas. O sea, bueno, una serie de muchísimos ejercicios que es un poco complejo de explicar y sería largo tedioso, pero, bueno, simplemente, pues, me gustaba puntualizar esto, ¿no? Que las Crystal Arrow son parte de estas Step Pass Defender. Decir que son ejercicios, digamos, muy exigentes, que han llevado una labor de planeamiento, logística muy grande detrás. Y exigentes también, pues, a nivel táctico, pues, con ejercicios en fuego real. De hecho, hace poco tuvimos la triste noticia del fallecimiento de un cabo español en unas maniobras con fuego real en Polonia. Y, bueno, aprovecharía, aprovecho la ocasión, pues, para, si me escucha alguien de la familia, compañeros de armas de este cabo, pues, bueno, trasladarles mi más sentido pésame. Y, bueno, pues, si la gente no lo sabe, que, bueno, cualquier que siga un poco geopolítica, pues, con tu canal o con Belumartis o con Oscar Vara, los geopolinómicos, ¿vale? Pues, cualquiera que esté un poquito al día, pues, ya sabe que la OTAN tiene una serie de battlegroup desplegados en ocho países del flanco oeste de Europa. Y que España, pues, va a tomar el mando del battlegroup Eslovaquia, que son entidades, pues, tipo brigada, conjunto combinadas. Y, bueno, pues, este, ahora mismo, este battlegroup eslovaquia, que ha estado liderado por República Checa. Y, bueno, por una serie de desavenencias, aunque, bueno, han venido a decir que no podían hacerse cargo, pues, por problemas de infraestructura. Pero, bueno, una serie de desavenencias con, entre República Checa y el actual gobierno de Eslovaquia, pues, pues, bueno, pues, se entrega el mando a España. Y, bueno, pues, este es un poco una de las cosas, de las debilidades, ¿no?, que tiene la OTAN, que son un poco intereses confrontados entre países, que, bueno, pues, esperemos que con estos ejercicios se vayan reduciendo esas debilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues, nada, simplemente espero que aceptes esta aportación. Y muchas gracias y felicidades por tu programa. Muchas gracias a ti, Manuel. Ha sido muy interesante esto que nos contabas en unos pocos minutos. A ver, la OTAN ha avanzado mucho. Ha avanzado en los dos últimos años, ha avanzado más que en los últimos 30. Y el planteamiento que tienen ahora es muy interesante, porque son muchos los miembros de la alianza, tantos como 32, y es necesario disponer de efectividad a la hora de rebelar un ataque, que es de lo que se trata en estos momentos. En las últimas tres décadas, una vez desaparecida la amenaza soviética, la OTAN se centró en asuntos que, por lo general, iban más allá de Europa. Bueno, con la excepción de las guerras yugoslavas en los años 90. Y eso no implicaba ningún tipo de integración, más allá de la que hay por arriba, en el cuartel general de Bruselas. El planteamiento ahora es muy diferente. Y a lo largo de los próximos años veremos muchos avances. A mí, personalmente, me parece una gran noticia, porque soy un gran partidario de la OTAN, en tanto que la OTAN está destinada a defender a Occidente. Y yo quiero que Occidente, que es el mejor de los mundos posibles, se defienda. Bien, seguimos con Israel, que nos habla de la manifestación sindical del pasado 1 de mayo. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de los festejos sindicales con motivo del pasado 1 de mayo. Se han caracterizado por un apoyo implícito y explícito a los planes de Pedro Sánchez de acabar con la independencia judicial. A tal fin, pues fueron varios los ministros que acudieron a diversas manifestaciones de los sindicatos llamados de clase, UGT, y como sé que fastidia CCOO. Una reflexión interesante es el hecho de que estos sindicatos sobreviven claramente con dinero público. Es decir, eso que se cacarea siempre de, oiga, que vivan ustedes de las cuotas de sus afiliados, pues no se cumple. De hecho, una de las medidas que propone Vox en los gobiernos autonómicos en los que participa o los que apoya, es la reducción de las subvenciones, tanto a los sindicatos como a las organizaciones patronales. Un ejemplo de esto lo tenemos en Castilla y León, donde creo que las aportaciones del dinero de los contribuyentes, no del dinero público, y ahí estoy con Margaret Thatcher, que decía que no existía aquello que se llamaba el dinero público, existía el dinero de los contribuyentes. Bien, como digo, pues se produjo esa reducción y las televisiones, los sindicatos intentaron enviar un mensaje a la sociedad de desolación, pues contando el ere que iban a tener que hacer, reducir sus plantillas, pero claro, tuvo un efecto, pues digamos, con poco recorrido, porque yo creo que el ciudadano común sabe que las plantillas, todas estas gentes que están trabajando en los sindicatos, se confeccionan las plantillas con el modelo esquela, es decir, padres, hijos, hermanos, primos y demás familias, con lo cual poca pena han dado. También otra consecuencia de lo que ha pasado en Castilla y León es que lo lógico sería, bueno, pues si el fascismo ha triunfado, pues aquí están mis 50 euros, mis 30 euros, para que el sindicato que hace una gran labor, pues siga adelante. Bien, eso no se ha producido. El flujo de tesorería de los sindicatos no es hacia el sindicato, es desde el sindicato, es a llevarse pasta del sindicato, es decir, dinero de los contribuyentes. Y una última reflexión es que, bueno, se habla mucho del dinero que el gobierno de Pedro Sánchez entrega a los sindicatos, pero bueno, los sindicatos allá donde el Partido Popular gobierna, pues el Partido Popular, estoy pensando en Ayuso, estoy pensando en el experto en protocolo de Andalucía, pues subvencionan con el mismo entusiasmo, a lo mejor no con más, pero sí como el mismo, que el gobierno de Pedro Sánchez a las organizaciones sindicales. Ellos sabrán por qué. Los dos grandes sindicatos, las famosas centrales sindicales, es decir, comisiones obreras, CCOO y UGT, son realmente una extensión del gobierno. Esto es así desde hace ya muchos años. Son entidades inoperantes cuya única función es mantenerse a costa, seguir existiendo a costa del contribuyente. El nivel de afiliación a los sindicatos en España es muy bajo y si tuviesen que vivir de las cuotas de sus afiliados, pues serían minúsculos. Les darían para pagar una oficinita pequeña en Madrid y poco más, te lo aseguro. Y claro, como no tienen representatividad, lo único que les queda es la atención mediática que concitan el 1 de mayo de cada año. Ojo, el 1 de mayo de cada año y ya, el resto del año se les ignora absolutamente. Y tampoco es que el 1 de mayo se los tome muy en serio. Todos sabemos lo que sucede, se organiza una manifestación oficialista, generalmente con ministros del gobierno en el centro de Madrid. Las televisiones que ese día andan escasas de noticias, pues cuelen la manifestación y ahí se queda todo. El llamado sindicalismo de clase hace mucho tiempo que en España desapareció. Existe de forma postal con estas dos centrales sindicales, ahogadas en dinero, dinero público exactamente, pero que a las que nadie toma en serio. Yo un recuerdo de niño cuando los sindicalistas históricos como Nicolás Redondo o Camacho hablaban por la televisión, los periódicos, escribían artículos. El gobierno temblaba, pero eso acabó hace ya mucho tiempo. De ahí las brumas de las mariscadas y de que no sirven para nada. Desde hace muchos años, como te decía, son una extensión del gobierno o iría incluso más lejos, son una extensión del propio Estado. Una continuación del sindicato vertical franquista. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de lo que hablábamos aquí, Andrea Yo, el jueves pasado, de la dimisión de Junza Yusaf en Escocia. Junza heredó el cargo tras una corruptela y gobernó con su tara independentista apoyado en ecosuicidas. Se va porque no resuelve tema alguno y no le apoya ni su mascota. En democracia se imagina que votando se arreglan las cosas, como si los siguientes no fuesen corruptibles o ineptos. En la esperanza de que llegue un político capaz de, con promesas y componendas, mantener engañado a su partido, al parlamento y a los votantes una temporada. El divertido cambalache político no vale lo que cuesta. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 6 de mayo, mañana 7, y estaré aquí de vuelta. Estaré con invitado y volveré, lo digo ya, a hablar de Ucrania. Eso sí, esta vez con corresponsal propio. De los que escucháis la contracrónica todos los días sabréis perfectamente quién es nuestro corresponsal en Ucrania. No, en Georgia. ¿Quién es nuestro corresponsal en Georgia? Creo, de hecho, que está en la ciudad de Batumi, que comentaba antes de pasar a lo largo del programa de hoy. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.